En lo que es un lugar de miedo también, pues, muchas personas, empleados públicos hoy en día han logrado ver en este espacio acá a una mujer vestida de blanco. Son muchas las narraciones que sobre este edificio, como otros del Centro Histórico, ha recorrido los tiempos. La pregunta es, ¿cuán reales son estas leyendas? Lo que me pasó a mí fue que corrí al teléfono porque sonó, ¿verdad? Luego, que iba a bajar el teléfono, dejó de sonar. Cuando a uno de los tiempos me tocó la puerta. Corrí yo a abrir la puerta, pero a uno de los tiempos que abrí la puerta, no había ninguno, y el teléfono me volvió a sonar. Con una gentileza y autorización de la seguridad del edificio, la SAAS, y confiando en la seriedad de la investigación, un equipo del programa radiofónico Siglo 30 y la página web Siglo30.com penetró a su interior la noche del 10 de agosto del 2007. Los hallazgos fueron significativos en fotografía, video, sonidos extraños, sensores de movimiento que se disparaban, y psíquicos que convulsionaron ante la presencia de un ente espiritual. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!